Bueno muchilerías, como ustedes si lo pidieron, vamos a hacer el video de las brochas Así que, pendiente que viene ahora Hello, bueno muchilerías, en el día de hoy voy a empezar el video de las brochas Voy a enseñarles las brochitas que yo creo que son esenciales Como ustedes lo pidieron en el video pasado, y yo miren, yo las leo, yo las leo Nada, vamos a empezar con esto, pero antes recuerda suscribirte si no estás suscrito, si ese botoncito no está apretado Apriétalo mijo, apriétalo mija, que eso mira, es de gratis Lo aprietas y así estás pendiente a los videos, que miren, esta que está aquí, sube Vamos a empezar, voy a tratar de que sea en orden, vamos a ver si me sale en orden Porque yo soy así, es ordena Voy a empezar con la base Para base, esta brocha, les voy a dejar, déjame ponerme para el lado de acá Para que cuando glendadite, les ponga aquí los nombres de las brochas Esta brocha, que es una brocha bien cortita, es de Adara, de Adara París Y es la BA116, es una brocha que es redondita, es una kabuki redondita corta Me encanta para poner la base y bofearla a la misma vez, porque esta superficie que es redondita así Me encanta, me encanta, me encanta Para el corrector, utilizo esto, que esta es la Flawless Concealer Brush Y esta es de ELF, súper económica, muy buena, es igual redondita, es sintética Y para el corrector, a mí me encanta, tú lo pones el producto y después entonces le das un poquito de cariñito Y lo difuminas, muy buena, te la recomiendo, a mí me va muy bien Voy para el bronceador, esta brocha también es de ELF Son las negritas de ELF Son bastante económicas, ya le han subido el precio desde que yo las compré Estas brochas de ELF que yo les estoy mostrando mías, tienen años Les estoy hablando más de 5 años conmigo y ellas están intactas Esta es la Complexion Brush y esta para poner el bronceador Miren, esto tú lo pones, pones el bronceador Pero esto es cuando tú no quieres poner el bronceador en un área muy específico Sino que quieres como que darle un poquito de colorcito al borde de tu cara Con esta es buenísima, también sintética, funciona muy bien, súper económica Súper económica, eso es lo más que me gusta Ok, ahora vamos con el rubor Y con el rubor les voy a mostrar estas, son las mismas Yo las compré en Walmart, hace esta que tiene como, miren, esta tiene un rotito aquí Que a lo mejor no se... Ustedes ven esa ahí que está roto Esta brocha tiene más de 7 años No les digo más Desde antes del canal yo tenía esta brocha Estas brochas yo las compré en Walmart Vienen individuales, cuestan como menos de 6 dólares Yo me voy a dar a la tarea de buscar el empaque para que ustedes vean cómo se ve Estas brochas, compré después compré otra Estas brochas, esta es más nuevecita, esta tiene como 3 años Pero esta tiene más de 7 años Estas brochas son buenísimas para el rubor Miren, esto es suavecito, suavecito También son sintéticas Aunque parece como si fuesen pelos natural Creo que ellos las categor... las categor... Creo que... Creo que ellos las venden y dicen que son HD, algo así Pero miren, se las recomiendo pero a ojo cerrado Ahora vamos para las brochas de polvos A mí me gusta la brocha de polvo que sea grande Estas dos alternativas que les estoy mostrando no tienen marca Estos son de Ebay Usted va a la página de Ebay y en el search arriba pone Powder Brush Bueno, Powder Makeup Brush porque si pone Powder Brush le van a salir muchísimas Pero pone Makeup Powder Brush Miren, esto... Esta se parece mucho a la de Walmart Esto me costó menos de 5 dólares cada una Esto es... miren qué grande Suavecito Miren esta qué grande Suavecitas Buenísimas El manguito este es medio... ¿verdad? Medio se ve medio chipi Pero miren qué grandotas Alternativa a estas dos Estas son mucho más viejitas Estas son de la misma tienda La tienda de accesorios que se llama Icing Yo espero que en Puerto Rico después de María todavía esté en la tienda Pero estas dos son de esa misma tienda Esta es bien viejita Esta no la creo que la consigan Miren, es de esta tienda Déjame enseñarles el logo de la tienda por si acaso Miren, de esa tienda Sé que tienen website Que también pueden buscar, ver Miren De Icing, es de la misma tienda Son súper grandes Déjame ponérselas todas juntas Estas son las que a mí me gustan para polvo suelto O polvo compacto para toda la cara Como para sellar Mis favoritas, favoritas Estas de Icing Creo que esta me costó como 11 dólares Y esta me costó como 7.99 Esta es bien, 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 bien vieja Esta no se consigue Pero esta yo creo que, yo espero que sí Yo espero Se llama Powder Bronzer Brush Esta Ya tiene ese nombre Y esta se llama Powder Brush Ya saben Ya saben Iluminador Iluminador Yo tengo dos Déjame que se me quedó una Iluminador Yo tengo dos Me gusta esta de abanico Que es de la línea Bella Pier Se llama así mismo Sí, Bella Pier Es un abanico Pero es un abanico Miren esto Finito Pequeño Bastante preciso para esta área Cuando uno quiere hacer como que Y la otra alternativa Que yo creo que esta es la brocha Un poco más costosa Esta no me costó tan económica Creo que esta me costó como 15 dólares Esto fue en un booth Que creo que todavía lo tienen En Plaza de las Américas Y yo compré esta brocha allí Y esta Es la Tapered Highlighter F35 De Sigma ¿Quién se acuerda de Sigma? Esta Es de Sigma Esta tiene muchos años conmigo Casi todas mis brochas Yo las cuido muy bien Esta es buenísima Miren Para poner el iluminador Buenísima 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 Me costó más o menos lo mismo Como 15.99 O 14.99 Algo así Hace mucho tiempo Así que no me acuerdo exactamente Cuánto costó Pero se las recomiendo Y si quieren una Mucho más económica Se la voy a mostrar ahora Esta brocha Disculpen que está sucia Esta para iluminador Es la de Real Techniques Esta es la Setting Brush Esta brochita También te pone El iluminador Bastante Bastante Preciso Y esta es Creo que no pasa De 7 dólares Así que miren La Setting Brush Sirve para eso Para el corrector Abajo Esa puedes usarla Con un montón de cosas Y acabas usando un reguero De polvo ahí Vamos allá Vamos para los ojos Para sellar el corrector Utilizo esta También es de los Kit de Walmart Esta si viene Un kit de 4 brochas Miren como es También tiene Casi 7 años De hecho Tengo De estas Tengo 2 Porque yo compré Otro kit Porque me gustaba Tanto esta brocha Que compré Otro kit Pero cuesta Bien económico Creo que es como 7.99 el kit Miren Esta se nota Que es más nuevecita Se ve más negrita Y esta es la más viejita Y miren la virula La virula La virula Esta es la más viejita Y esta es la más nueva Me gustan tanto Que compré He comprado dos Ahora vamos para los ojitos Para difuminar Yo utilizo varios Varias Pero esta Me está gustando Hace un tiempo largo atrás Esta es la M521 De Morphe Y es Una brochita De estas Fluffy Pero es bien Fluffy Es a nivel de que Es bien fluffy Si tú quieres poner Un toquecito De color en la cuenca Que no sea como que Muy detallado Esta tengo Esta Miren Esta Y entonces Para difuminar Un poquito más preciso Un poquito Porque no es tan preciso Tengo estas dos Esta es La 205 De Luxy Esta me llegó En una Ipsy Hace un tiempo Un tiempo atrás Me gusta Y esta Que es de la línea London Soho Esta no tiene Lumeración Simplemente es Una brochita De difuminar Que yo la compré A precio de pescado bombado Porque la estaban Liquidando En Walmart No sé si todavía Venden esta brocha Pero si se la encuentran En su vida Cójanla Cójanla Que debe estar en especial Y es buenísima Les voy a mostrar Dos alternativas Para poner color En la cuenca del ojo Y esta Que les voy a mostrar aquí Es viejita también Cuando yo digo viejita Tiene más de 7 años Esta es De la línea Paladio Y es la Flat Si Así se llama Flat No tiene numeración Miren como es Es una brochita Bien pequeñita Yo la compré En Sally Hace Buenísima Para depositar color Y es bastante Precisa Para la cuenca Cuando quieres llegar A esto Aquí adentro Muy buena Para eso Y otras Que yo Compré Ya esta línea Revlon Cambió Sus brochas No he mirado Si tienen esta misma Esta se llama All over brush Y es de Revlon Miren como es De esta yo tengo Como 4 Esta brocha Es Te sirve Para un montón De cosas Te va a servir Para depositar color En el párpado móvil Te va a servir Para difuminar La cuenca Si la giras Un poquito así Para difuminar La cuenca Para ponerle color Aquí debajo De la ceja Iluminar esta área De aquí De verdad Esto es All over brush Como se llama Revlon No se si Revlon Todavía tienen esta misma En la versión nueva Si la tienen Se la recomiendo O si se encuentran En esta versión Más todavía Se la recomiendo Y por último Para las cejitas Vamos rápido Que ya me tardan mucho Me tardan mucho Sorry Esta que es De Anastasia Esta si es la carita Creo que esto costó 20 dólares No estoy segura Si es el precio Pero creo que si Anyway va a estar aquí Esta es la número 12 De Anastasia Y tiene Es una Es una micro 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 Miren que pequeña es Están viendo eso Esto es súper Pequeñito 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 Miren Y tiene su spoolie Que es una porquería Porque se sale Yo tuve que pegarlo Con Crazy Glue Si Hello Goodbye Tan cara Y tuve que pegarle esto Pero para adelante Miren esto Esto yo lo compré Sefora Y es muy buena Para hacer Pelito a pelito Esa técnica Si te gusta Con esa Miren Te va a salir Y limpia Facilita Bueno muchilerías Hasta aquí el video Me quedo kilométrico Lo siento Yo espero cortar bastante Las monerías mías Para que no quede tan largo Bueno muchilerías Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó Deja tu comentario De abajo Deja tu like Para yo saber Que te gustó Tú sabes Porque uno se motiva Cuando uno ve esos like De ustedes Bueno Hasta aquí el video de hoy Recuerda suscribirte Y seguirme en las redes sociales Un beso bien grande Bye